Los crucificados que nos llegan en este miércoles santo le toca el turno al Cristo de la Armandad del Buen Fin Quieren al Cristo que tallara Sebastián Rodríguez en 1645 acompañado por los sones de la banda de la Centuria Macarena y esa alfombra de clavel rojo y esos fanales de rosas rojas Viene de 3 en 3 la cofradía, Eduardo, mira si viene de 3 en 3 No, de 2 en 3, ¿no? Vale Es aquí que ya lo hemos explicado en varias veces las retransmisiones Tenemos una maravillosa ventana que está justamente detrás del monitor solamente hay que asomar un poco la cabeza Fantasmagóricas imágenes y cada vez que el incienso hace de la suya y nos permite eliminar a lo lejos la imagen Es que bien le siente al incienso las imágenes que ven por televisión Y a lo lejos se escucha también una histórica formación musical como en la Centuria Bellísimas las imágenes que nos ofrecen Nuestros realizadores Valentín Lobo y Juan Carlos Jiménez Arrancándole a los rayos del sol y al incienso todo el partido posible para completar la imagen de este Cristo crucificado ¡Vamos! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! a 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 e a a a a e Viene sonando bien, Eduardo, la centuria. Bastante, bastante bien. Se nota que se llevan más componentes en la madrugada, aunque en la madrugada dan todo de sí. Aproximadamente son 40 o 45. No, son más, ya son más. Y ahora la centuria se aumentó, con lo cual permitió que fueran más personales las centurias. Pero bueno, es menos de lo que es normalmente y sin embargo dan todo lo de sí en la madrugada para que el sentencia vaya bien acompañado. Es una banda que paradójicamente el metal que limita su música no va en una corneta, sino va en una coraza. Es triste, bueno, triste. Esas son las circunstancias que hay y ya está. Escuchámonos levantar. Esta levantada va ahí por un hermano nuestro, que nos está viendo en la tele. Pa' por ti, Juan. Dos por igual, valiente. Vamos a reventar esto. ¡Ahí estoy! ¡Vamos a reventar esto con él! Miguel, yendo un poquito. ¡A la suerte es así! ¡A la suerte es así! ¡Gracias! 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 La circunstancia es que el Cristo está muerto, ¿no? Cosa no normal es el pasaje que representaba. Sería curioso enterarse, José, el presupuesto que hay en el Consejo de Cofradía para protectores solares, ¿no? Sí. Lo que le da el sol a estos señores, que es que les da el sol desde que empieza hasta que acaban, ¿eh? Le da el sol hasta cuando pasa el palio de San Bernardo, ¿no? Perdón, de los panaderos. De los panaderos, de los panaderos. Suena Rosario de Montesión para el palio. Y además con la banda... ¿Veis el escudo? ¿Veis lo que está en el micrófono? Aquí. Este escudo es el de la banda de las Nieves de Olivares, ¿no? Esa es la banda que la acompaña. Aquí está... Está colocado desde ayer. Desde que un... Uno de los componentes de la banda se lo entregara a Elena Carazo cuando realizaba para la reclamisión para Radio Sevilla del Cerro. Aquí está la Nieves de Olivares. Y aquí está el escudo. Y aquí está el micrófono. Ya se va a quedar aquí colgado toda la Semana Santa, ¿no? ¡Vamos a dar el pasareil! 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 Ese tocado que ven... ...se ha realizado en Gaza de París. Y ha sido... ...un obsequio de la familia Foronda... ...a la imagen de su devoción. Pues le sienta muy bien. Le sienta muy bien, sí. Imaginemos también que aquí... ...tocarán la marcha... ...que Marvisón le ha compuesto a la Virgen de la Paz. Ahora... ...asomándonos un poco a este balcón que tenemos delante... ...está Marvisón al lado del palquillo del Consejo. ¡Vamos a dar el pasareil! Hasta 25 años después de que se fundara la Armandad de Buenfin... ...no pudo prácticamente oficializarse la misma... ...por problemas con la comunidad donde residía. Yo veo cómo cambiar los tiempos, ahora... ...es uña y carne. El empuje definitivo se lo dio... ...para que resurgiera la Armandad... ...los propietarios y trabajadores de las fundiciones de hierro. Lo que eran antes las cosas, ¿eh? Es una gran chicotada, ¿eh? En vez de puñal, palma. Y el pectoral que le regalara... ...el entonces arzobispo Carlos Amigo Vallejo... ...ahora cardenal. ¡Vámonos, dones! ¡Vámonos, dones! ¡Vámonos, dones, dones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Marcos, póna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ya no podemos! ¡Ya no podemos! ¡Párate! ¡Párate ahí! ¡Los cuatro saltos por pareja en el suelo! Y vemos cómo se ha detenido en el palquillo. Queda obstasiado con el frontal de la bombolina. Sí, hemos tenido la suerte tú y yo de verlo muy cerquita, muy cerquita. Cuando se estaba procediendo a su restauración allá por Brenes. Y aconsejamos a verlo detenidamente y cerquita, si se puede ir. Que se debe de intentar poder ver a la señora cerquita. Cómo huele el incienso, ¿eh? ¿Has visto que me llega el incienso? Bueno, ahí se va a proceder a levantar. Vamos a escucharla. ¡Vallaré! La campana. Su marcha. Al cielo con ella y los cuatro zancos en el suelo. ¡Que mi niña es para Sevilla! ¡Al cielo con ella! ¡Toy por el gobernante! ¡Ahí estáis! Y vámonos de frente poquito a poco. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Ahí estáis! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.